Va a hablar otro periodista que también en su rubro es número uno. Vamos a preguntarle como periodistas a un colega. Jorge, ¿tu opinión sobre la nata? Como colega, como periodista. Yo lo aprecio mucho, la nata. Es un gran showman, ya no es periodista, es un gran showman. Es vivo, es piola. ¿Solo un showman? Hoy es un showman. Hablando de... ¿Sabes que suele mucho que te digan periodista chimentero? Nah. Pero salís agresivamente a responder ese... No, 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 no. Yo soy periodista. Yo soy periodista. Jorge, ¿tu opinión sobre la nata? Como colega, como periodista. Yo lo aprecio mucho, la nata. Es un gran showman, ya no es periodista, es un gran showman. Yo soy periodista. Yo soy periodista.